Hola muy buenos a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de los octavos de final de la UEFA Champions League Ya me encuentro en el estadio Vicente Calderón para un partido que va a estar muy interesante Ya se está adentrando en el estadio de la afición el Valle de Leverkusen Espero que sea un buen partido y que las aficiones se lleven Ya me encuentro en el estadio Vicente Calderón Quedan 15 minutos para el encuentro del partido Los equipos ya se están metiendo en el vestuario porque ya han terminado el entrenamiento Aquí abajo pondré las alineaciones El truco eléctrico de Madrid sale con una buena decisión pero también con un poco de su frente El Valle y el de Leverkusen salen a por todas Espero que sea un buen partido y que gane el Alec Ya suena el lindo de la Champions League Ha sido una invitada voluntad como todos los partidos de Champions League Todos los partidos que juegan los españoles como el Madrid-Barça y todos los partidos de Madrid 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 ¡Alecí, alecí, 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 alecí de Madrid! ¡Alecí, alecí, alecí de Madrid! ¡Alecí, alecí, 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 ale Porque la segunda parte va a marcar una de Aleti y ya se va a quedar el partido así. Final del partido. El club de Tegelomadria empata 2-0 contra el Valle de Berlusconi. Los dos equipos tuvieron muchas oportunidades y se ha comprobado que los dos equipos tienen dos de los mejores porteros de Europa. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros a este canal y darle a un me gusta y dejarlo en un comentario.